Hola chicos, espero que se encuentren bien en casa y estén disfrutando de todos los ejercicios. El día de hoy tenemos este siguiente movimiento. Tiramos la bola, caemos en John's Top, ya con la pierna izquierda y picamos con la derecha. Vamos de nuevo. John's Top, ya con la pierna izquierda y pico con mi mano derecha. Este es el primer movimiento. Segundo movimiento. Hacemos lo siguiente. John's Top, ya, ya y picamos con la mano izquierda ahora. Voy de nuevo. John's Top, ya con la izquierda. Ya aquí, protejo la bola fuerte aquí y salgo picando con mi mano izquierda. Cada movimiento lo hacemos por lo menos 10 veces. Ahora tenemos otro movimiento. Quedamos aquí y hacemos un pique, y tui, caigo en John's Top. Pique, tui, caigo en John's Top. Pique, tui, caigo en John's Top. Y después cambiamos de mano. Pique, tui, caigo en John's Top. Pique, tui, caigo en John's Top. Hasta luego. Pique, tui, caigo en John's Top. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos los pies! Ahí. 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 Ahí.